Te confieso llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás Pero esta vez no te veré, te lo diré Que me tienes como loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Pégate, sabes que soy yo